Híjole, a ver si con esto puedo derrotar a este vato Gigante Toma Se muere, rápido Tomalo Tomalo Corre Tomalo, muerto Toma a ese perro Pobrecito Este vato estaba fuerte Ahora no Me quedo con mi Con mi lanzacohetes La moneda La espada es más fuerte que el mazo Bueno Pues era fuerte Me bajó bastante vida Y esto es 99 Pues la neta No sé Ay, me equivoqué A este irá Ya no tengo Entra El piso 3 Por fin El piso 3 A ver qué tal Está Ya cambió Ya cambió 1, 2 1, 2 Dale Muévete Listo Tengo 200 de vida Por este lado Esto no logramos Esto no entiendo Qué es Pero bueno Dale Muévete 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 Uy, se murió Ahí está 300 de vida todavía Dale Puedes ir para abajo, para arriba y para el otro lado Uy Creo que me gustaba más el mazo Siento que tenía más combos Dale Por este lado, no, es que por este 400 de vida El jefe Para acá Ah, no Para acá Quiero explorar todo bien Ahí voy Dale Si me dio, eh De una vez Dale No llega No llega Esa fuerza es por aquí Listo Ahí voy Corre Corre, me mata Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah La torreta fastidia A ver Otro artefacto Otro artefacto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está mejor así Es que hay algo ahí Pero Imagino que es desde arriba Tira No entendí No entendí No entendí, pero bueno Ok No entendí No sé No sé qué quitar Porque no tengo idea Eso es más Eso es más 10% más Normal Voy a quitar este A lo mejor es una tontería Pero bueno Hacia arriba Hacia arriba Por este lado Más bien dicho Ayuy Quédate Dale Toma esto Uy, güey, estoy de este lado ¿Ya entró mi rango? More Hay mucho espacio de este lado Ok Voy a pausar ¿Ya está? Falta del otro lado Este Ok Si lo quiero Ay, qué tanto Voy a ver esto ¿Ya está? ¿Sí? Me faltó además un lugar Que está aquí abajo Pero bueno Quiero ver el jefe ¿Quién sabe qué dice? Ay, güey Ay, son dos No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Quieto Ahí está Aléjate ¿Se murió? Ay, güey Esto está fácil Creo Creo Ay, güey ¡Core! 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 A ver ¿Qué da? No Sigue siendo Está mucho mejor Este es para las armas Más Más ataque Yo lo caminé por este Espero La guitarra Es que este tiene más 16 Y el otro no A ver Por el momento Me quedo De la espada Por el momento La espada Hace más daño 200 Tengo Para tres pociones Porque Con Me queda una Por dentro Aparecer cambio ¿Qué es esto? Ay, güey Aguantan más Espérame ¿Me destruyó esto? Esta Es que las Torretas Son un fastidio Enfrentarme A un jefe Tipo Caballero Los caballeros También tienen Armas Para arriba Incremento Incremento De Espada Yo iría por la arma Lo que me está ayudando Bastante A ver 600 De daño Tiene Ay, güey Tómate Dale Híjole Dale 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 Muérete 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 Voy a morir Voy a morir Parece que de momento Guárrate Eso Nada más Llego al Piso 4 Tienen buena armadura Estos Estos Vatos Hay que darle A esto Eso no A eso Ahí está Puesto Tomado Faltan Así ya Y así ya Ok Júbete No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Hay que destruir algo Hay que destruir Esto Manche Si no Si no Si no Si no Si no la uso Me muero A ver Muere Ok Buena tontería Pero bueno Dale Ya no tengo Granadas Ahora Dejaron Un cofre Acá arriba Que eso Estaba A ver Ahora Estos soldados Aguantan Machén Quítate ahí Quítate ahí Venga Me dejé Una poción Muere 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 Sal de ahí Y se murió Faltan las almas No manches Me mató Una alma No me di cuenta De la vida Necesito Necesito una mejor Espada Que esta ya No está aguantando Uy Dale Quítate ahí Tiene escudo Algo Algo Les está dando Por aquí hay un artefacto Que les está dando más vida O algo así ¿Qué es esto? No Es lo de allá arriba ¿Qué es esto? Doscientas Otro cofre ¿Qué trae? Híjole Es que toma Tiene Este Crítico Nueve punto No manches Este tiene shock Que es este Electrocutar Y lo otro Tiene más daño Más este Velocidad Ataque Pues las espadas Todavía siguen Siendo más fuerte Que la otra Quítate ahí Dale Dale Uy Espada Una daga Es más fuerte La espada Todavía Aquí está esto Ok Cuidado Acábalos Por aquí no puedo Pasar Mátalo Dale Aquí ya fui Está bastante grande en el castillo Ok, cofre Anillo No entiendo, pero No Así estoy bien Creo Aquí se conecta ¿Dónde falta? Falta arriba Voy a la tienda Es que todavía no está descubierto Aquí me voy para acá Creo que todavía tiene más Pero no sé Toma son dos, mátalo ¿Qué es esto? No, lo necesito Eso creo Aquí está el jefe Entonces vuelvo A comprar cosas ¿Sabes qué? Yo A ver ¿Cuatrocientos? No Yo usaría esto Me llevo esto Me voy al jefe Lo malo es que no tengo bombas Death Chaser Algo así Ahí voy Mátalo 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 Quítate de ahí Ahí voy Dale Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Dale Ahí está A ver Está lleno El armamento Sigue siendo mejor Mi equipo 230 270 No 35 Te lo cambio Por esta 50 No 90 Sigue siendo muy débil Todavía Esto Tengo 200 Todavía Tres bombas más En lugar de dos Creo que me sirve A ver ¿Hasta dónde llego?